En tres semanas se iniciará el periodo escolar 2014 y según el último reporte emitido por Defensa Civil de la Municipalidad Provincial, el 90% de centros educativos, tanto públicos como privados, no se encuentra preparado para responder a una eventual emergencia. El resultado, ustedes lo pueden ver aquí, casi 90% está en alto riesgo. Son instituciones públicas y privadas en todos los niveles y la situación es peor que el año pasado. El subgerente César Flores informó que la mayoría de colegios no cuenta con un plan de seguridad. A ellos se suman los problemas en sus infraestructuras y en sus instalaciones eléctricas. Nosotros manejamos las inspecciones bajo tres factores básicos, que es la parte estructural, la parte eléctrica y la parte seguridad. Cuando hablamos de seguridad se refiere a extintores, luces de emergencia, que tengan un plan de seguridad organizado, que las personas sepan qué hacer en caso de que tengan que enfrentar una situación de emergencia, un sismo, a qué teléfono llamar. El funcionario Edil precisó que las autoridades de los planteles sostuvieron que no han levantado las observaciones por no contar con los recursos necesarios, a lo que se suma que el bono otorgado por el gobierno central llega a destiempo. La mayoría de ellos dicen que no tienen recursos, entonces eso es lo que nosotros pedimos para que se trabaje. ¿Cómo podemos hablar de un país que crece de manera sostenible, que se desarrolle? Si las instituciones educativas, que es la base del crecimiento, porque la persona humana a la que se está formando, no está adecuada. Hasta el momento, Defensa Civil ha inspeccionado más de 40 centros educativos de la provincia y en los próximos días dicha labor se intensificará a fin que se corrijan las observaciones y los escolares tengan un inicio de clases favorable.